Esta alabanza se llama, Adiós, Virgen de Guadalupe. Sí, bueno, sí, sí, bueno, sí. Adiós, Virgen de Guadalupe. Adiós, Madre salvado. Desde que, niña, nombrarte es tu piel. Tú eres mi vida, eres mi vida, mi solo amor. Adiós, Virgen de Guadalupe. 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 Una y mil veces, una y mil veces. Adiós, adiós. Adiós, Virgen de Guadalupe. 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 Al darte, oh Madre, al darte, oh Madre, mi tierna Dios, cuando te dejo en tu santuario, siente un vacío, mi corazón, cuanta tristeza mi pecho llena, al darte, oh Madre, al darte, oh Madre, mi tierna Dios, como dejarte si eres consuelo, como dejarte si eres amor, si eres la reina del cielo estrella, si eres la santa, si eres la santa Madre de Dios, adiós, oh Virgen incomparable, los corazones late por vos, adiós, oh Madre, la más amable, una y mil veces, una y mil veces, adiós, 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 oh Virgen, el mar estrellado, adiós, mi encanto y todo mi amor, como no amarte si sois tan bella, si sois la Madre, si sois la Madre del Acedor, cuando ustedes fueron, oh Madre amada, las breves horas que junto a vos, hemos pasado, oh Virgen sagrada, cuán tristes daros, cuán tristes daros un tierno adiós, adiós, oh Virgen inmaculada, adiós, oh Virgen inmaculada, reina del cielo, Madre de Dios, hemos pasado, Virgen sagrada, cuán tristes daros, cuán tristes daros, adiós, 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 Más antes, Madre, que nos vayamos, todos sentimos pena y dolor, todos sentimos tristeza, juego, juego de amor, juego de amor, juego de amor, de tu corazón, místico encanto del Salvador, mi alma siente muy gran dolor, al daros, álvaro, su tiempo, adiós, adiós, como recalos, como recalos, sino la batalla, me amó, adiós, orvijen, El de Guadalupe, adiós, oh madre del salvador, desde que niña no parte supe, eres mi vida, eres mi vida, mi solo amor.